Este vídeo está patrocinado por SkinCashier. SkinCashier es una página de 20 instantáneas de skins. Podrás vender tus skins en tan solo un minuto y recibir tu dinero instantáneamente en Paypal o criptomonedas. Solo 3 pasos a seguir. Selecciona las skins que quieres vender, coloca el código TORE1005, elige el método de pago y obtén tu dinero al instante. Gracias SkinCashier por patrocinar este vídeo y espero que disfrutéis del vídeo. Bro, voy a mirar bien si esos no están. Mientras tú pillas madera, ¿quieres? A ver, vamos a hacer FBI, primico. FBI. Bim. Disconnected, barrio. Disconnected. Dos. Me falta el de uno, tío. Nada, vamos a ir a raidearlo. Vamos a ir a raidearlo, primico. Vamos a ir a raidearlo. No sé exactamente si están o no. Apaga la radio. No sé si están o no, pero vamos ahí. Yo creo que no están. Me pone off en Steam. Hola. Muy lejos de notar. ¿Vamos a ir? Vamos. Hola. He sudo de otro lado. No sé de dónde vienen. Están ahí enfrente. ¿Ves a ti? Mira, sí. ¿Cuántos son? Minimo dos. Malísimos, bro. Me van a bondear, pero son malísimos. Ni me bondean. Malísimos. Es que están raideando. No, no, no. Aquí, al lado de casa. En la RAF. ¿Habéis curado otro? Aquí soy yo, ellos. Vale. Son tres, bro. Uno muerto. Le da dos. Hay uno abajo, eh. Sí, lo sé. Vale. Le ha cagao. Uno de vida. Vale, lo tengo encima. Me voy a caer guonde, bro. Me han matado, ¿no? Sí, lo he matado de arriba tuya. Me han matado. Me han matado abajo. Klow lleva cuatro. ¿Abajo? Buena. Me caigo guonde. ¿Me caigo guonde? No, no. Me he metido a la puerta. Hostia, lo que falla ahí, tío. Tienes pifad ahí, bro. La tengo yo. Ah, vale. ¿La has looteado este de abajo? Hola, mira cómo va a estar aquí arriba, hermano. Lo tiene molino, tú. ¿Sí? Sí, sí. Uh, qué rico. Hola. Claro, sí. Yo lo vi, pero no me fijé. Me tienes que dar un arma, ¿eh? No tengo arma. ¿Este qué tiene? Tiene una nota. Vámonos. Vámonos, vámonos. He escuchado a Braille arriba. Mini, mini. Estos son los de antes, bro. Se desconectaron. Bro, que ha parado ahí, ¿eh? Ha parado, hermano. Vale, ahí tenemos a los dos varios. Bro, bro. Que se nos tiran. Uno muerto. No, está en el techo. En el techo. Vario. Está chivando el otro, ¿eh? Yo creo que se ha caído. Yo le he ditro cuatro, ¿eh? Bro, que yo voy lleno, ¿eh? Yo voy a petadísimo. Yo voy a entrar. ¿No habremos dejado la puerta arriba abierta? Está muerto, está muerto, está muerto. Si lo hinché, tío. Con Thompson. Y poco más. Eh... Berius. ¿Qué? Eh... 10 peps, por ahí o más puedo hacer. Muy bien. Estas explosivas también, porque tiene puertas single. Toma, hazte esto en pólvora, ¿puedes? O está haciendo algo. Vamos a ir a por estos nudos aquí. Vamos a ir a por estos, así se ha desconectado otra vez. ¿Entonces qué? ¿Está? ¿No está? Vamos. Pues no lo sé. Lo tuve y métete en el campón. A ver qué hace. Nada en los hornos, ¿no? Voy, eh. Toma. Esto, eh. Aquí están durmiendo. Dos, por lo menos. Reto, eh. Muy rico. Joder, me revienta, eh, Berius. Me tomo una jeringa. Aquí está el otro. Lo tienen todo aquí. Vete todo el armario, ¿eh? Mueve de roca. Esqueroso. Uh. La chufre. Tienen que tener arma roja de mi lado. Tienen, tienen a tu frillo, eh. Me he movido un inventario. Pon la escalera de salir ya, Clau. Hola. 2000 de escranes de armario. 300 de HQ, Bario. Este hecho es abierto, bro. Bario. Eh... Hay... Una línea de azufre. Hola. Aquí hay más, bro. Ahí hay más. ¿Has puesto la escalera para salir? Sí. Pío, te vas a andar. Sí. Madre mía. Aquí está todo el azufre. Mira, píllalo. Píllate... No te cogen los compost, ¿no? No, voy a petar la azufre. Hay que tener cuidado. Yo creo que hay gente fuera. Puedo petar una puerta, eh, para salir. El armario está con... Está ocupado con poderos, ¿no? Sí. Yo tengo una ventana de esas, pero... Mírate. Eh... Puedo petar los muros y salimos. La cosa es que nos estén campeando y ya es free. Pero salí ahora pinchándote un problema. Mira, hazme una cosa. Eh... Sal sin nada pinchándote y te paso... ¿Se podrán pasar las cosas por algún lado? Sí, ya me lo ingenio yo para pasarte las cosas. Sal de vacío. Sí, mira, aquí. Por aquí abajo te paso las cosas. Si no hay nadie. Lo dejo dentro. Sí, déjalo todo dentro. Creo que no tienen más casa. Está en la salida. Vale, pero si está en la subida, en esta puerta tiene que haber luz. Hay que petar una puerta, eh, Clover. Sí, pero espérate, ¿no? Y movemos. Sí, sí. Espérate que le pegué toda vuelta a la casa. Sí. ¿Nadie, no? No, ¿dónde estás tú? Toma. Aquí, aquí. En E. Que si se tumbara el cabrón Ahí está ¿Lo pillas? ¿Ah, sí? ¿No te sale? Bro, si eso está ahí Se lo tengo aquí, lujo Joder, ¿no hay otro sitio? Debe ser un sitio pegado en nuestra casa Espérate, me hace un plano Y te lo tiro por aquí Au Au Joder, estoy jodido, ¿eh? No Estoy jodido Me muero, me muero, me muero No es viable, no es viable No es viable Me queda nada de vida, bro Me esperaba que tuvieran más locura de armas, ¿sabes? Pero bueno, con ese escra le voy a tirar a la cabrón Muy rica Sí, sí Sí, sí Tú vacía Vienes, te pegas kill ahí Y vuelvo otra vez Y te paso otro rato el loot a tu cuerpo Vale Punto number one Ahora subimos aquí Por favor Vale Vale No me caigo Vario Trinca Oye Perfecto Vete, Vario Por la mamá, que no te maten, ¿eh? Venga Si ya han movido eso, yo a ti feliz Bueno, los compos también me gustaría que llegaran Entonces, pueden picar ese piso de piedra del armario Tengo que picar yo Para levantar mi base Me voy a entretener en picarle la base a eso Anda, hombre Que mañana formé y lo vuelvo a reidar por la noche No te preocupes, compañero Mañana se reidan otra vez, bro Qué pereza Eso digo yo Qué pereza Y a ver, compañero Toma, apriete a casa Vaya, Heike Y nos vamos a hacer ahora en un ratillo Y casco de HQ, compañero Ahora sí El borde El borde del basurero, ¿no? El basurero Arrendero, basurero Pega plato Orejón Vario, qué partas del respeto son esas a tu amigo Eh, mientras se quema la pólvora y eso ¿Queréis una petrillo? Gente, hacemos una petro La azufre va a tardar un poquito en quemar ¿Hay bots o no? Eh, sí No, hay gente Hay gente Hostia, que me mata, bro No lo veía, eh Tienes que seguir ahí A la cabeza Eh, que haces parado Dale tú No, no lo veía No me voy a jugar con Dricoy Bueno Bueno Eh, Dricoy Me mata, me ha 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 muerto Eh, me ha mata, 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 me ha mata Que me da la que iba a la mesora Tírale Los bots, los bots, los bots No, para, para, para ¿Lo ve a la derecha uno? Sí, se está subiendo en... En la grúa Dos, dos en la grúa Creo que no han visto, ¿eh? Sí Tírale, tírale, tírale ¡Holo! Tírale, tírale, bro Tírale Vale, ya está, tírale ¿Paso más? ¿Puesto ese? ¿Buena? ¿El acá al agua? El acá al agua Vamos a atar al otro Tírale, tírale Tengo buzo ¿Tienes buzo? Vale En la grúa no lo veo, ¿eh? No, esas son las cámaras, bro En la otra ¿Dónde es la otra? Ah, ¿ahí arriba? Sí, ahí arriba estaba Con la MP5 Ten cuidado Vale, bajan los bots Está tirado Se ha tirado Lo han matado, ¿no? No lo sé Está vivo, está vivo Está vivo, sí ¿En el mini? Muerto Muerto Qué rico el fútbol este Que ya Uh Va muy mal, ¿eh? Bueno Dios A mí me va 90 80 Pero va muy mal Buah Parece que voy a 20 Pues ya tenemos mini ¿Te tiras ahí tú Y buscas el del agua? Mira cómo va ¿Eh? Hostia Power Ranger, loco Che, quería pegar la fuga Con el mini, ¿eh? Sí, sí Si iba directo para el mini Iba a pegarse la fuga Ya te lo digo Aquí tiene un neopreno Si te quieres Mira, bro Este, hermano Espera, te voy Hostia Eh Bucea Loco Ahí tienes neopreno Mira A mí no me coge nada, ¿eh? ¿Te coge? Tiro jeringo Unas malas, ¿eh? Tiro a pechera Eso ¿Qué más tiro? A chaqueta Me llevo la puerta de armores Eh Tiro dos jeringas Me llevo el bol Tiro Dos jeringas Me llevo el SMG Y tiro las botas Me llevo eso Vámonos Buah, tiene low de sobra, ¿eh? Mil de me tiró Vamos a ruina De una Pues GG la Petro, tío Casi F por mi culpa Pero GG Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Apoyarlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Que merece la pena Y ya sabéis dónde Nos vemos, primicos En el próximo vídeo Voy a matarlo a todos Se lo aseguro Almar de mil cinco Abrale paz a ustedes Almar de mil cinco Voy a matarlo a todos 2 1 2